capítulo 32 arte versus comercio ya que hemos tomado el viaje del filtre penur juntos quería abordar algo que con demasiada frecuencia se plantea la batalla del arte versus el comercio muchos cineastas creen que el cine es una forma de arte al igual que yo el cine es una forma de arte hermosa poderosa y emocional el cine es único ya que requiere muchas otras formas y disciplina del arte para darle vida desafortunadamente el cine también es una de las formas de arte más caras el costo de nuestra primera pintura pinceles y lienzos puede ser astronómico si planeas ser un cineasta que hace más de una película en su vida es importante saber que esta forma de arte también es un negocio y la mayoría de los cineastas no tienen el lujo de experimentar con millones de dólares del dinero de otros y necesitan de un equipo de personas para crear su arte es una forma de arte que exige colaboración todo esto cuesta dinero muchas veces me gustaría poder coger una guitarra y expresarme como artista pero por desgracia trabajé en un videoclub durante mis años de bachiller y el gusanillo del cine me contagió no hay vacuna contra ese bicho una vez que te pica te acompaña de por vida dicho esto es necesario ganar mucho dinero con cada largometraje que se crea no es necesario si tienes una historia que arde en tu corazón y que sólo puede interesar a 10 personas en el mundo por todos los medios a esa película lo único que debes entender es que tendrás que hacer esa película con un presupuesto que estés dispuesto a perder mantén tu presupuesto lo suficientemente bajo como para que puedas asumir el golpe financiero y lo suficientemente alto para que puedas realizar tu visión cuando dirigí mi película on the corner of ego and desire no pensaba en ganar dinero con ella era una película experimental era una historia que quería contar y como lo hice con tan bajo presupuesto podía arriesgarme a filmarla durante el festival de cine de sundance con actores que no conocía un scriptment y en tan solo cuatro días aplique el método filtrepenur en la realización de la película pero el dinero no fue la fuerza motriz para rodar ese proyecto el método filtrepenur está ahí para ayudarte en tu camino cinematográfico porque no hacer ambas cosas la película que quieres y un negocio productivo y y y y y y